Hola niños, es Mr. Rivera y tengo una pregunta para ustedes. Yo sé que estamos pasando mucho tiempo en casa durante esta cuarentena, pasando tiempo con su familia y yo tengo una pregunta para ustedes. Hoy van a escribir algo que he aprendido durante esta cuarentena. ¿Ok? Puede ser cualquier cosa. Si aprendiste algo a cocinar, si aprendiste algo en un nuevo libro que leíste, aprendiste a hacer algo diferente, un juego, afuera, cualquier cosa. ¿Ok? So hoy van a necesitar un papel y un lápiz. Y como hacemos cada día en escritura, en tu diario, que a ustedes les encanta escribir, ustedes van a hacer lo mismo. Pueden mandarme una foto en ClassDojo o mandar una foto a Mesoto también. Siguen trabajando fuertes niños, yo sé que pueden hacerlo.